Hola amigos de Videos de México, bienvenidos a otro de nuestros recorridos. Atrás de ustedes, Zamora. Aquí pegadito a tiro de piedra se encuentra Jacona, acompáñenme a visitarlo. Pero bueno, ¿ustedes saben qué quiere decir Jacona? Bueno, pues Jacona es una palabra de origen chichimeca que quiere decir lugar de flores u hortalizas. ¿Me acompañan? Vamos a conocerlo. Yo soy su amiga Yadira, estos videos de México, acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Bueno y desde aquí desde el Mercado Revolución de Jacona nos encontramos con... Ramón Bermúdez Cardinal. Por lo que veo aquí tiene toda variedad de fruta, ¿verdad? Sí, de todo un poquito de lo mejor que hay en el mundo de fruta Granada, tenemos duraznos Plátano manzano, duraznos del más fino, chabacano, granadas y mango de jacona Uvas, tunas, lima en especial de la más fina Y chilito de árbol diabólico ¿Y por qué diabólico? Así se le conoce Chile de árbol diabólico Me imagino porque pica mucho Es sabroso, es un chile picoso pero no irritante Y tiene un aceite muy fino ese chile, es el más vendido de todos Pues muchas gracias Don Ramón que esté muy bien Pues vamos a seguir nuestro recorrido a ver quién más le quiere mandar saludos Quién más tiene familiares por allá Para que vaya su mensaje a todos los paisanos Continuamos con más aquí en Videos de México ¡Gracias! 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 Bueno y aquí nos encontramos con... José Luis Moreno Torres ¿A quién le quieren mandar saludos? A mi hermana Lucelena Moreno de Ávila que radica en Treise, California Y Juan Carlos Moreno Torres que radica en North Hollywood y a Soledad Cornejo que radica en el Valle de San Fernando Y vamos a ver quién más quiere mandar saludos Continuamos con más Ándale, gracias Gracias Bueno y por aquí quieren mandar otro mensaje a todos nuestros paisanos Me llamo Marisol, estoy en el mercado de Jacona Un saludo para todos y échenle ganas Ahí está el mensaje, pues échenle ganas ¿Algo más? Nada más, que le echen ganas Bueno, muchas gracias Continuamos Bueno y ya nos encontramos aquí en la rosticería Venaditos y estamos con... Mari Bueno y por qué venaditos si son pollitos, ¿no? No, pues sí, pero es el nombre, como así le decían a mi patrón, el venadito, pues por eso se le puso así Ah, por eso se le quedó el nombre Y bueno, ¿qué tal? Aquí se rostizan los pollos y todo, ¿aquí se hace el proceso? Sí, nada más se rostizan, aquí se enmola, se prepara la salsa Pero todo me lo traen, el mole que se les pone ya me lo traen preparado, yo nada más lo lavo Lo enmolo y ya lo meto a la máquina, yo preparo las salsas y ya es todo Órale, ¿y las salsas cuáles son? Acá están en el bote, lo que pasa es que como ya estoy embolsando ya me voy, ya es lo último Ya es lo último Bueno, ¿y tú estás sola aquí? Sí, yo estoy sola, es trabajo de dos, pero como no hay ahorita vacantes, pues estoy ya yo nada más sola ¿Y a qué hora, qué hora trabajas? Yo entro a las ocho y media de la mañana y salgo a las cuatro de la tarde ¿Y qué tal, cuánto tiempo llevas en esto? Yo desde que tenía doce años trabajo aquí ¿Señor años? O sea, ¿cuántos años? Tengo veintiséis, catorce años tengo trabajando aquí Híjole, ¿no? Pues John Bueno Ajá, sí Muchas gracias Mari Sí, gracias a ustedes Pues que sigas aquí bien a gusto en tu trabajo Bueno, nosotros vamos a ver quién más manda saludos por allá Continuamos con más Bueno, y aquí nos encontramos con Roberto Vásquez ¿Trabaja aquí en esta carnicería? Sí ¿Sí? ¿Qué hace por aquí? Aquí lo más les ayudo a despachar y a eso Sí ¿Y cuánto tiempo tiene trabajando aquí? Uy, apenas una hora Apenas una hora Ah, apenas ahora Hoy, apenas hoy Apenas empezó Sí ¿Y aprendió algo? Ya ¿Sí es cierto? Dice que sí Dice que sí No ¿Y qué tal vendió ahora? ¿Sí se vendió bien? Sí Sí se vendió bien Bueno, pues ya tiene trabajo, está bien, ya empezó a trabajar ahora Bueno, ¿algún mensaje que quieras mandarle a todos los paisanos que están por allá trabajando? Que le echen ganas y que les vaya bien A ver a tu amigo, a ver si quieren mandar algún saludo Véngase Ándale ¿Quién está por allá en Estados Unidos? Un hermano y una hermana Ah, ya ve, ¿y no quiere mandarle saludos? Sí, cómo no ¿De parte de? Gustavo Izguerra ¿Algún mensaje que les quiera decir? Que le echen ganas al trabajo y que vengan para acá para verlos otra vez ¿En qué ciudad radican ellos? Mi hermana está en Los Ángeles y mi hermano en Órigo ¿Cómo se llaman? Mi hermana Maribel y mi hermano Juan Manuel Pero que no le dé pena, ¿sí los extraña? Salgo, sí, pues extraña aquí la presencia de ellos ¿Hace cuánto que no los ve? A uno como ocho años, a otro y al otro como tres Bueno, ustedes no se vayan Vamos a ver qué más nos encontramos aquí en Jacona Continuamos con más aquí en Videos de México ¡Gracias! 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 En Jacona se han encontrado importantes vestigios arqueológicos que demuestran lo antiguos que demuestran lo antiguos que es esta ciudad como los restos de fósiles localizados en el Opeño para que se den una idea por ahí de 1300 años antes de Cristo esto nos demuestra claramente que existieron asentamientos durante la época prehispánica ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 Bueno, nosotros aquí nos encontramos en la Ruta Café que va ya por las colonias de Trasierra pues para ir conociendo un poco más de Jacona y bueno, ustedes sabían que el nombre completo de Jacona es Jacona de Plancarte esto en honor al señor Antonio de Plancarte La Bastida un gran contribuidor al crecimiento de este lugar y a la educación también y bueno, por aquí nos encontramos con... Víctor ¿Algunos saluditos en especiales que quieras mandar a Estados Unidos? Por ahí, a todos mis hermanos A todos tus hermanos, ¿cómo se llaman? Manuel y Francisco Manuel y Francisco Bueno, pues hasta allá van los saludos ¿Algún mensaje a todos los paisanos? Pues que le echen ganas y que le echen ganas de trabajar Muchas gracias Víctor Bueno, pues vamos a ver qué más nos encontramos por aquí en estas colonias de Jacona Continuamos con más aquí en Videos de México ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno y pues mientras continuamos este recorrido yo quiero mandarles unos saludos allá a mis amigos por el otro lado que trabajan por allá en los OAPMIS muy fuerte y en esto de videos de México a Aurelio, a Alberto, a Reza, a Miguelón, a Don Manuelito, un besote desde aquí desde la ruta de Jacona, continuamos con más aquí en videos de México. Gracias. 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 Yo te invito a que sigas visitando nuestra página www.videosdemitierra.com plat thatura el IGN majez yæcal motivos que sigues esté or Wisconsin, y a gente nos va c�ir en todas partes de los gozos que siguen en todas partes que siguen siendo un soporte que 他 no человека nunca convirtió a Ye해줍able una lugar trasera, ¡Suscríbete! 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 Este templo fue fundado en septiembre de 1949 y la primera bendición la recibió del obispo Gabriel Anaya, uno de los que contribuyó también al crecimiento de Jacona y posee un bellísimo estilo neoclásico. Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, pues aquí termina nuestro recorrido de videos de México. Aquí terminamos con Jacona. Gracias por habernos acompañado. Y pues ya saben, los esperamos en otro recorrido. Y pues nosotros nos vamos rumbo a... ¿Rumbo a dónde? A donde apunta el guarache, dice el señor productor. Acompáñenos en otro recorrido. Yo soy su amiga Yadida. Hasta la próxima.